La fiebre de chikungunya es una enfermedad causada por el virus del chikungunya, el cual pertenece al género alpivirus y es transmitido a través de la picadura de zancudos. La fiebre de chikungunya ha afectado a millones de personas en el mundo y sigue causando epidemias en varios países. Según el Instituto Nacional de Salud, a finales de 2014 había reportado 96.433 casos de infectados por chikungunya en el país. El responsable del Área Médica de Promoción y Prevención del Departamento de Bienestar Universitario de la UPV, Carlos Fernando Gómez, explica a la comunidad de qué se trata el virus y cómo prevenirlo. Primero que todo, debo aclarar que esta es una enfermedad que es producida, al igual que la fiebre por dengue, por la picadura de un mosquito, quienes son los insectos transmisores de la enfermedad. De manera que un zancudo hembra infectado con el virus de chikungunya, en este caso, pica a una persona sana y se encarga de transmitir la enfermedad. El mosquito no la padece, no tiene ningún tipo de síntomas, la hembra lo único que hace es transmitir la enfermedad y en este caso quien padece los síntomas es el hombre o el ser humano y los síntomas cardinales de esta enfermedad son una fiebre alta por encima de los 39 grados centígrados que usualmente toma entre dos y a veces dicen que seis días. Además de esto se produce también un dolor articular intenso que describen en la literatura como una artralgia muy parecida a la artritis reumatoide que es bastante incapacitante y que genera en las personas un ausentismo laboral y ausencia, digamos, en el caso de los estudiantes a sus actividades. Además de estos dos síntomas cardinales, en algunas personas también se presenta un broto, llaman sarpullido o rash, a nivel de todo el cuerpo, principalmente en el tronco y en extremidades, que en algunos casos puede producir desde unas lesiones que son como vesículas en el caso de los niños hasta simplemente unos puntos como rojizos en la piel. Son como los tres síntomas cardinales y además de esos hay algunos otros que son el dolor de cabeza, el malestar general, las náuseas, la discapacidad, la inapetencia que genera la enfermedad y básicamente estos son como los síntomas grandes. En Bucaramanga son pocos los casos reportados, sin embargo, el primer paciente en contagiarse con esta enfermedad no solo reside en la ciudad, sino que se pudo establecer que adquirió el virus mientras se encontraba en la capital santandereana, es decir, que se trata del primer caso autóctono de chikungunya en la región. Para prevenir la fiebre de chikungunya, siga las siguientes recomendaciones. Con relación a la prevención, ¿qué se puede hacer? Primero que todo, si una persona se va a desplazar a un lugar en donde exista la enfermedad, hay que tener en cuenta que debe utilizar pantalón, camisa manga larga, utilizar repelente o protectores tanto sobre la ropa como sobre la piel, teniendo en cuenta que no vaya a ser alérgico a ninguno de los componentes de esos repelentes. Lo otro, en la pieza o en la habitación puede utilizar algún tipo de insecticida o de estos repelentes que se colocan en la pared. Igualmente se debe dormir con toldillo o mosquitero y en las puertas tratar de utilizar o en las ventanas utilizar anjeos. Eso es la forma preventiva. Otras personas dirán que tomando vitamina B, tiamina pueden prevenir, pero lamentablemente sobre esto no hay ningún tipo de estudio que diga que esto sirve como un mecanismo de prevención. En el caso de los niños y los adultos mayores, quienes son los más susceptibles por su edad a esta enfermedad o a sufrir complicaciones, ellos deberían sí dormir siempre con toldillo y mosquitero para evitar la picadura de zancudos, que en este caso la característica de este zancudo o de transmisores que el algopictus y el agitismo es que ellos no pican solamente en la noche como acostumbraban a verse anteriormente, sino que estos también pican en las horas del día. Entonces hay que tener en cuenta estos métodos de prevención. Si usted tiene los síntomas de chikungunya, debe consultar al médico y evitar automedicarse para reducir riesgos de complicaciones. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. Este es el calendario académico para el primer periodo del 2015. Gracias. 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 Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. ¡Suscríbete! 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 Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV. Gracias por ver el video.